Continuemos con el noticiero desde el barrio y hoy nos encontramos nuevamente en la colectora del barrio Padre Carlos Mujica, más precisamente en el hotelito, donde todos los vecinos se encuentran realizando una actividad nuevamente en pedido de una vivienda digna, ya que aún siguen sin respuesta sobre el desalojo impuesto por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Las chicas que estamos en el hotelito, hoy hicimos una olla popular invitando a todos los vecinos y los delegados del barrio para que ellos puedan venir y que se puedan entregar de la situación. El portón está abierto para que cualquier vecino pueda venir y escuchar a cada una de las familias la situación de por qué ingresamos a este lugar. Estamos luchando por una vivienda digna y estamos todos en situación de calle, por eso mismo vinimos acá a tomar este lugar. Y nada, a la respuesta del gobierno, a ver si nos da alguna solución a nosotros y nuestros hijos. Hoy hicimos una olla popular para que venga toda la gente, están invitados. Tenemos un desalojo en puerta, en 15 días supuestamente nos van a desalojar. Somos mujeres que no tenemos a dónde ir y pedimos ayuda a los vecinos y el que quiere venir está invitado. Agradecemos mucho a todos los que hayan venido, hoy nos acompañan organizaciones en esta lucha y solamente queremos la vivienda digna. Muchas gracias.